La neta yo siempre quise tener un caballo, aunque no fuera muy bueno, pero sencillo, pero que fuera un animalito, que fuera mío, y gracias a Dios por esta, que ya se armó. El otro le vamos a poner el R15, ya todo utilizado como les, le iba a poner la medianoche, pero, es que un corrido, el corrido de la medianoche era un caballo de Pancho Villa, pero hay otro corrido que se llama el R15, que dice, que bonito se ve el potro que va montando Javier. Un abrazo fuerte señores, aquí estoy con mi parranderito, mi criollito el viejo, pero, no se raja, ¿verdad que no? Ya le vamos a cambiar el mundrón que trae, este es el que trae ahorita, porque es de su dueño, esta monturita, ¿es la de mil batallas esta monturita, Marlboro? Sí, esta es la de la batalla, la de Puebla. Y a esta le van a poner una, para que ande el chingazo. ¿A que sí? Vale, envío saludos a toda la chavalada que sigue la música, carnal, como les decía hace ratito en la transmisión pasada, estamos bien agradecidos por el apoyo que nos brindan, bien, bien agradecidos. Y aquí le vamos a cantar una canción ahorita, Marlboro. De tierra estadounidense les traigo la historia, a un lado de Riverside, donde conoce un potrillo de veras muy fino. Ahí está mi sombrero, ¿puedo mi sombrero? De sangre, ¿o? Sácalo de ahí. Este nació en Oklahoma y por California nadie le pudo ganar. Y su dueño muy contento por ser buen amigo, se lo regalo a mi papá. ¿Le ponemos el cabecero o con ese? Con ese, nuestro filete. O con ese filete. ¿Aquí lo vamos a día? Sí, con ese. A la cuadra sinaloense les llegó la 0-1 y 0-2. Y su dueño bien lo cuida y siempre en sus lomos, verán al yoke y ramo. Salud cordial, aquí estamos con el parra. Dile que está la trencita, Marlboro. Sí, ¿verdad? Sí. Está más chulo así el güey sin trencha. De rato no picho, y ahí está, Marlboro, y uno picho penadona. Vamos a hacer una cabalgata, Marlboro. Bueno, platiqué con este, ¿cómo se llama? Iván. Ah, ¿qué te dijo el mío? De vez en cuando dicen los trenes ahí para el celaje. Este, vamos a hacer una cabalgatita, no, 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 no. No, 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 no. Ah, sí. Vamos a partir de ahí de Bolívar. De Bolívar, díganme. ¿Verdad? Y hay que organizarla. Sí. Organizar algo. Aquí está mi copa del Marlboro. ¿De cuánto tenemos conociéndonos, Marlboro, nosotros? No, 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 no. Pues ya, ya. ¿Cuándo, güey? Ah, 6, 7 años. Estuvimos en el primer video musical, ahí nos conocimos, ahí conociamos al Pony, a Poncho. Ahí estuvimos al mando ahí con los caballos que salieron en el primer video. ¿Para cenar o qué? ¿Cómo se portan los dos carnales tú? No, 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 excelente. Pues el dos va a ti en abierto, güey. Dí la neta, dí la neta. No, machinzote. Como quiera, pues mire, ya andamos otra vez en el ruedo. Güey, güey, parte del equipo. Parte del equipo. Fundamental, yo siempre había pensado, cuando Dios me ayude, empiece a comprar mis animalitos, el Marlboro va a ser el bueno. Un día me dijo Pony que quería comprar un potro. Dijo, y usted me lo va a cuidar. Le dije, el día que guste, mi Pony. Y ahorita, mire cómo son las cosas, Marlboro. Ahorita ya se está dándola. La cosa se vino sola. Ay, se dio. Pero ahí vamos, poco a poco. Poco a poco. Ahí está la guachita. Y así está el rollo, mi Marlboro. De hecho, mi copa Marlboro tiene un correo de nosotros. Y tiene uno que le acabo yo de hacer. ¿Cuánto tiene que te lo dice, Marlboro? Unos tres años. Unos cuatro meses. Y a caballo soy buen gallo, soy ranchero, compañero, servicial y muy directo, humilde de nacimiento. Soy chavarría. Soy chavarría y me llamo Héctor. A la orden es como vivo, traigo al bolo mi mejor amigo. Soy de un rancho conocido. Por cierto, el preferido de los caballos que educo y que cuido. Chavalada y patrones, ya saben que soy de arranque. Humilde en mis decisiones y muy fiel pa' mis acciones. Ando brindando y siempre ando a la orden. ¿Se llama, Marlboro? Así es. Con un tecatazo, ¿no? Un tecatazo. Y tiene otro que dice. De San Pedro a San Ignacio ya tengo hecha mi vereda. De ese ranchito bonito vengo haciendo polvadera. En un caballito criollo, pero de muy buena rienda. Mi oficio es caballerango y arrendador de caballos. Es un trabajo bonito, me gusta desempeñarlo. Desde que estaba chiquillo, yo siempre he andado montando. Pero no todo en la vida. Te llega en charola de oro. Tuve que sacrificarme para jalar a mi modo. Mi nombre Héctor Chavarría, pa' mis amigos, Marlboro. No, 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 no. No, 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 no. Está capau, el güey. Está capau, Marlboro, mese. Mira, está capau. Montando su macho a pelo. la huele cabron la huele cabron a la nueva estrenar cabron como ya esta una tarde como ya esta una tarde Tienes tortillones en la lengua, que miedo Que siente pesadote el flete, no? Que siente pesadote Que guapo, pinche marco, pinche parrandero Estas perdiendo, me voy a ponerle una con juguetito de perdido Para que juegue, wey Como lo ven señores? Estos son los pasatiempos de dos carnales Bueno, los míos, mi carnal Trae otros rollos a él Le gusta mucho a él La ruta, los racers y todo eso bonito también A mí me gusta todo lo que viene siendo Los caballos y ese rollo Eso es mi gusto, mío A mi compa El Defonso, un saludo cordial Mi gran amigo Ya sabe que lo quiero mucho a mi compadre El Defonso Mi carnal Como un hermano mayor para nosotros Lo queremos mucho a mi viejo Ya sabe que estamos al tiro con usted Un abrazo para toda su familia Que eso es como nuestra familia Así nos sentimos nosotros Háblenme un saludo cordial Pronto lo miro por la perla Está para abajo Y está para arriba Un chuparrandero Cómo has cambiado, loco, tú, wey Mira, Ronnie Cómo has cambiado, wey Casi no hay nada arriba, viejo Dándole un saludo a la raza que me pregunta por los dos carnales A ver A la raza que, ¿qué, Marlboro? A la raza que me pregunta por los dos carnales Casi poco tengo tiempo de verlos ahora Que andamos Andamos aquí en el río Ya les pasé los saludos a Imanol y a Poncho Acá Este es como el del Como el del El cara blanca Como el de Pepito su caballo Para las ignoradas de Imanol que saben Solo cordial Ya saben que la quiero bastante Un fuerte abrazo En realidad para toda la gente que nos sigue A veces Pues aquí me la paso yo Este, transmitiendo como loco Pero a veces Por tal plática y plática y plática y plática Se me pasan los saludos que la gente que me escribe Pero ya saben que El cariño es mutuo Los quiero mucho Los aprecio Y estoy al tirante Y Lo que me hace falta a mí es que alguien me arriende con esta Que me pego un cuartazo así Macizo Pero no, no, no No me dejo tomar como Como el cabrón y vago, ¿verdad, Marlboro? Yo no me dejo tomar de nadie Hasta el güey A ver, Marlboro Dale una Tú que eres el Está como otro ¿No? ¿Te da cuenta que esos son un pinche shareguer, no? Esta buenota Otra vez para tu espadita La bolsa Termina la cabalgata De Panchito Está para la favor de mi pita ¿Te da bien? A huevo ¿Tienes uno ahí para que consigan fumar el güey? Para Ahí, ahí Sí La educación, lo primero ¿Ajá? ¿Tienes uno ahí para que consigan fumar el caballito? Obediente Es muy noble el caballito, muy obediente el viejo No le damos regla porque se le vale Buen animal, ¿eh? Buen animal Ahí se fue la puerta ¿Eras viejo? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Ahí está lejos Está bien bonito el pinche animal Júntale Júntale Échame al viejo Oye, no, pues Ahí es mi culpa que no traje mis botas porque andaba modo... ¿Cómo se le podría llamar a eso? Modo avión Modo casual Casual Sí, va a casual No, pues Estamos en la orden Están al 5, mi compadre Malborra Ya saben que... ¿El chingazo, mi hijo? Sí, dos bajos, mi rojo 100% Ahí está el viejo No se raja ¿Y se merece un corrido o loco, güey? Sí Sí Próximamente el corrido para bandero Videllito oficial Si no ahí vienes carnal, tú más, güey, ya Sí, hermano Este es el mayor porque el otro está patrillito Tiene dos años y medio ¿El otro? ¿Este, sí, ma? ¿El otro? El otro le vamos a poner el R15 Ya todo bautizado como les Le iba a poner la medianoche, pero Es que un corrido que llevamos El corrido a la medianoche era un caballo de Pancho Villa Pero hay otro corrido que se llama el R15 que dice Qué bonito se ve el potro que va montando Javier Con sus espuelas de plata y su montura pitear A ver a su linda novia allá por la madrugada Con esta mano de este lado A ver, a ver para atrás, a ver A ver la vuelta por la tarde ¿Cómo la ven, señor? A ver La neta yo siempre quise Tener un caballo Aunque no fuera muy bueno Aunque no fuera muy bueno, pero sencillo Pero Espero que fuera un animalito, que fuera mío Y gracias a Dios por esta Ya se armó Acá a la vista Acá a la vista, papá Acá a la vista Acá está bien verde Acá está bien robo Por ser el primero, vamos albor El primero De mucho, si Dios quiera Yo es que andaba en Andaba en Serena comprando Vamos a hacer una carreta Para que llegue a los marburos Para decirle que llegue al parra Para allá Ahí estamos en la orden Un abrazo fuerte Echimelo para acá Para que llegue aquí a la gente Ahí para que les des un saludo Allá a la raza Todo mismo, hermano Aquí estamos Que los queremos mucho, hermano En la orden, ya saben Ahora su fuerte Y ahí quedó